Se fue a Hidrocentro, dijeron el Hidrojet va, pero no va porque está eximentado, va mañana, va pasado mañana, entonces dime tú hasta cuándo mami, y gracias a hoy a la Guardia Nacional, si ellos no vienen y llaman, no hacen nada porque se ha ido donde el alcalde, a todos los municipios y no nos han parado. Quemamos los cauchos, ellos vinieron, gracias a ellos de verdad, porque dijeron, de verdad vamos a llamar, les dije que no nos estén engañando, por favor, porque siempre engañan, tenemos más de un mes, con eso, ¿no? Sí, yo le dije a ella, ya más de un mes, hay muchos niños, hay gusanos, hay gusanos bastante grandes, o sea, vamos. ¿Qué hora? A las 5 de la mañana. Claro, no duramos mucho, gracias a que ellos llegaron y de verdad llamaron, porque si no, dime tú, ¿quién le para uno? Chau.